bienvenidas y bienvenidos a su programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del tribunal constitucional de méxico en esta ocasión vamos a platicar del amparo directo en revisión 2806 diagonal 2012 con nuestras invitadas es un es una sentencia es un caso yo diría emblemático de la doctrina constitucional de la suprema corte en materia de libertad de expresión también con una vertiente relacionada con la libertad de prensa con el discurso de odio con palabras o lenguaje homofóbico en fin la verdad es que es una sentencia extraordinariamente nutritiva para un conjunto de debates que tenemos en las sociedades contemporáneas méxico no es la excepción en otros países también se discute también se debate sobre la libertad de expresión sus alcances y la libertad de prensa en fin para para entender esta sentencia le doy la bienvenida al programa a jimena jiménez jimena un gusto recibirte nuevamente en tu programa ya lo dijo la corte bienvenida muchas gracias por la invitación al contrario gracias a ti también le doy la bienvenida a maría valdés maría un gusto recibirte en tu programa ya lo dijo la corte muy bienvenida gracias miguel es un gusto estar aquí oye y si quieres empezamos contigo maría para que nos pueda referir los antecedentes saber se trata de un amparo directo en revisión hay un hay un contexto fáctico que importa e importa mucho porque de esos hechos pues luego viene la reflexión de la corte y la fijación de la doctrina constitucional en estos temas que ya que ya apunté cuéntanos 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 maría cómo cómo surge el caso cuáles son los hechos relevantes por favor hay una disputa editorial entre dos periódicos del estado de puebla en la que se escribieron diversas columnas en las que se hacía una crítica a la línea editorial del otro periódico en en una de estas columnas se le critica al un medio de comunicación a un periódico por tener columnistas maricones y por ser puñales entonces esto dentro de un discurso despectivo obviamente es en sentido peyorativo y no en referencia a la preferencia sexual de los comunistas sino se usa para denigrar ante esto el dueño del periódico que que fue afectado por esta columna promovió un juicio civil para demandar el daño moral en primera instancia se le condenó al otro periódico a una indemnización en segunda instancia se confirma y después se promueve un amparo directo en el cual se ampara al demandado y después se interpone un recurso de revisión ante la suprema corte muy bien perfecto oye por cierto estaba estaba ahorita y lo habíamos platicado antes de empezar el programa pero lo digo lo digo al aire pensando sobre sobre mencionar estas palabras que citaste pero es importantísimo que lo hayas hecho para que la gente se advierta no cuáles son los términos que luego dan lugar a la reflexión de la suprema corte sobre el lenguaje homofóbico y ahí maría valdría la pena decir que bueno estos no fueron los únicos adjetivos que los columnistas se intercambiaron porque se dijeron que eran vendidos que eran quintacolumnistas que no tenían vergüenza etcétera pero específicamente en estos términos que tú señalaste ya como lo vamos a ver y lo vamos a analizar en el programa parece que se cruza una línea parece que esto no está dentro del ámbito prudente normal ordinario de la crítica que es muy bienvenida en los medios nada más faltaba y ellos mismos empezado por ellos mismos que hacen mucha falta la crítica mediática pero pero aquí hay una línea aquí hay un una frontera que quizá no se debió de de haber de haber pasado ahora déjame déjame ir contigo jimena estamos por tanto hablando de un tema de de libertad de expresión estamos hablando de un de una afectación al derecho al honor por dónde empezar a entender el desarrollo argumentativo la sentencia jimena por favor sí por supuesto es muy importante esto que preguntas miguel porque justo hay una amplia doctrina de la suprema corte en cuanto al derecho al honor en frente de el derecho a la libertad de expresión entonces lo que empieza haciendo la sentencia es mencionar el derecho al honor que el derecho al honor viene de la dignidad humana y tiene su límite en la libertad de expresión tiene su límite en la libertad de información y también tiene su límite en la libertad de imprenta también cabe aclarar que es un derecho de la personalidad o sea esto quiere decir en este sentido que el concepto que que el derecho o la o la o más bien el derecho al honor como derecho de la personalidad es el concepto que una persona tiene de sí misma o bien el concepto que las demás personas hayan formado dependiendo de su calidad ética y social así se podría definir en pocas palabras el derecho al honor y tiene diferentes dimensiones no tiene la dimensión subjetiva que es una dimensión un poco más personal e interna y la dimensión objetiva que es una dimensión interpersonal y son esas cualidades que tú tienes dentro de una misma comunidad una misma sociedad y pues bueno por otro lado se encuentra la libertad de expresión que a veces se encuentra choque con el derecho al honor es interesante mencionarlo porque el derecho al honor encuentra sus límites en la libertad de expresión y la libertad de expresión a su vez encuentra sus límites en el derecho al honor no son cuestiones absolutas se tiene que analizar caso por caso porque ha habido este sucesos o casos o asuntos donde la corte falla en favor del derecho al honor o hay otros asuntos donde ese derecho al honor cede frente a la libertad de expresión entonces es importante tomar todas estas cuestiones fácticas que bien mencionaba maría y pues bueno también está obviamente la libertad de expresión que es un derecho constitucional y convencionalmente protegido igual tiene dos facetas un individual que tú puedas decir que tú puedas expresarte libremente y por otro lado está la dimensión social que pues bueno que esta genera una piedra angular en las democracias como bien menciona la corte interamericana pero bueno no me voy más allá por el momento pues bueno están en este caso estos dos derechos en disputa oye esta mención te pregunto maría esta mención que hace jimena del vínculo entre el derecho al honor y la dignidad humana es muy importante para entender obviamente el derecho al honor pero particularmente para su fundamentación porque en la sentencia se afirma que se trata de un derecho implícito es decir si uno busca en la constitución mexicana un artículo un párrafo una frase que nos hable del derecho al honor pues no lo no lo encontramos no está ahí por eso la mención que hace jimena de la relación con el con la dignidad humana ahora cómo cómo entender estas estas vertientes podríamos hablar de una proyección del derecho al honor en términos de la autoestima otra proyección en términos de la reputación dimensiones internas dimensiones externas un comentario sobre eso maría por favor bueno el derecho al honor tiene un aspecto subjetivo que se refiere a un sentimiento íntimo a la concepción que uno tiene de sí mismo y a su vez un aspecto externo que se refiere a la estimación interpersonal que una persona tiene por sus cualidades morales o profesionales frente a los demás oye y en este en este sentido genera esto un equilibrio digamos no predeterminado cuando se pone a jugar como jimena lo explicaba con la libertad de expresión porque fíjate fíjate lo que nos comentaba jimena maría es muy importante no siempre va a estar clara cuál es la raya o cuál es la frontera o cuál es el peso lo pongo en esos términos porque ya saben que nos nos encanta el tema de la ponderación argumentativa que es un tema que ha desarrollado mucho la corte por cierto en en diversas sentencias hay un equilibrio ahí inestable una especie hay quienes dicen esto es reflejo del derecho dúctil de aquella famosa que el famoso postulado de gustavo zagrebelski de la ductilidad del derecho en el modelo del estado constitucional contemporáneo es esto correcto maría lo verías lo verías de esta forma es un derecho indeterminado entonces su contenido depende de cada caso en concreto lo que la corte explica en este asunto es que hay un hay un sistema dual de protección entonces la libertad de expresión tiene o sea límites de crítica más amplios dependiendo de si se refiere a personas públicas por personas públicas o a personas que desempeñan un rol importante en la sociedad que exige que estén sujetas a un control más riguroso entonces también el objeto o la materia del debate es importante si son temas de interés público la libertad de expresión tiene mayor peso entonces estos dos factores se van a evaluar en cada caso para analizar qué tanto va a ceder el derecho al honor en el caso en concreto las personas públicas tienen están sujetas a mayor escrutinio y por lo tanto cuando se les critica cuando se les acusa la libertad de expresión tiende a prevalecer porque los temas que se debaten son de interés público entonces este sistema dual no se basa en la persona sino en los temas que se debaten no es tú por ser político no tienes derecho al honor es tú por ser político desempeñas una actividad que es importante para la sociedad y que debe estar sujeta a escrutinio y porque esos temas son de interés público o de interés general se tiene que prevalecer tiene que prevalecer el debate oye a ver en este sentido jimena qué tan relevante es para entender el alcance de la sentencia que estamos analizando el hecho de que estén involucrados medios de comunicación periodistas que se critican o que tal vez van más allá de la crítica pero el hecho de la calidad periodística entraría en esta definición que maría refiere de persona pública sin que necesariamente lleguemos al tema del servidor público creo que creo que ahí hay una creo que hay una diferenciación importante que hacer una cosa es persona pública y otra cosa es servidor público pero el tema de los medios es relevante o no es relevante cómo lo analizarías jimena por supuesto que es relevante es muy relevante porque justo una cuestión que bien detalla la corte en este sentido es que una de las mayores formas de expresión de esta libertad de expresión varga la redundancia es que lo puedan ejercer periodistas entonces si el ejercicio de la libertad de expresión lo llevan a cabo periodistas es que este ejercicio este derecho se esté ejercitando en su máximo nivel en uno de sus máximos niveles entonces por supuesto que es relevante que este tema hable sobre medios de comunicación y directores de los propios periódicos que en ese momento pues estaban ahí en una en una guerra comunicativa por así decirlo entonces totalmente relevante y también es muy relevante esa cotación que se hace en sí el sistema dual de protección que bien señala María y bien lo desarrolla es que se tiene que atender a las actuaciones de la persona entonces pues por regla general ahí entran los servidores públicos como bien se vio en la sentencia del bloqueo de Twitter y también por otro lado podemos ver a las personas públicas a las personas públicas que tienen un rol relevante en la sociedad que tienen una actividad que tiene mayor protección que una persona común y corriente de a pie entonces por supuesto que tiene relevancia por ejemplo digo puede suceder este debate de no sé si un influencer de Instagram puede llegar a ser protegido por este sistema dual de protección por ejemplo o también por otro lado vemos como los medios siempre están encima de los miembros de la realeza de los sistemas que tienen monarquía que ahí vemos como esto se rompe un poco porque si están siempre al pendiente la persona que está siendo miembro de la monarquía y no simplemente por sus actuaciones de la monarquía sino simplemente por ser miembro de la monarquía está a la vista de todos en este caso aterrizándolo a los periodistas por supuesto que lo que hacen ellos y los medios de comunicación que utilizan para proyectar todas estas ideas son relevantes y entra el sistema dual de protección que también cabe aclarar que una de las consecuencias de este sistema de protección dual es que tiene la aplicación de la real malicia o bien también llamada malicia efectiva y esto es bien importante porque el derecho puede entrar a sancionar la expresión de ideas siempre y cuando esa información sea falsa sea producida con esta malicia con esta intención de dañar o bueno como bien diríamos nosotros con esta cizaña con esta intención de hacer justamente daño entonces es bien importante lo que ustedes nos comentan al respecto oye en ese ahora cabe aclarar que el sistema dual de protección de la libertad de expresión no elimina la titularidad del derecho esto que tú decías María de que bueno puede ser servidor público puede ser persona pública pero en todo caso lo que habrá que dilucidar es si tienes acotado ese ámbito de protección o si esta capacidad de intromisión en las actividades que llevamos a cabo puede ser más digamos más profunda o menos profunda pero ciertamente la titularidad es universal como corresponde a un derecho humano ¿es correcto esto María? Sí, es correcto porque o sea la persona va a tener derecho al honor simplemente va a ser sujeta a mayor escrutinio Lo que decía sobre medios de comunicación son líderes de opinión los medios de comunicación moldean opiniones y tienen un gran peso en la información que recibimos y que moldea nuestras opiniones por eso sí es de interés público la crítica por ejemplo a las líneas editoriales de uno u otro medio de comunicación porque afecta la información que es accesible al público en general Oye, y ahí entraría el tema también que un poco lo perfilan algunas de las columnas que son analizadas en la sentencia y que están transcritas ahí además de las líneas editoriales de la ética periodística hay acusaciones directas de falta de ética de varios de los involucrados Sí, y ese es un tema de interés público porque se están imputando en este debate periodístico pues varias cuestiones que afectan la ética profesional como por ejemplo si utilizan el periodismo como un medio de chantaje como un medio de difamación y no con fines de informar a la gente sino con fines personales Eso evidentemente es de interés público y eso hay que discutirlo y hay que saberlo y bueno, habrá que ver si es cierto o si no es cierto pero desde luego que tenemos la posibilidad de plantearlo Bueno, déjenme hacer una pausa no se vayan regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo directo en revisión el 2806 del Diagonal 2012 y pues todo lo que ustedes acaban de escuchar sobre el derecho al honor la libertad de expresión la libertad de prensa y también un tema sobre el que todavía no entramos pero regresando lo haremos sobre el discurso de odio aquello que no está protegido por la constitución regresamos enseguida Ya estamos de vuelta ya estamos de regreso ya lo dijo la corte para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo directo en revisión el 2806 Diagonal 2012 y la libertad de expresión la libertad de prensa etcétera quiero regresar contigo Jimena para un tema en esto que decía María antes de irnos a la pausa de lo relevante que es y tú también lo mencionabas que sean periodistas los que aquí se están enfrentando estaba recordando al releer la sentencia aquel otro caso que fue el de letras libres contra la jornada y lo digo con sus nombres porque pues ahí está reflejado el interés público estos medios de comunicación que se enfrentan y que justamente a raíz de críticas en sus líneas editoriales inician procesos judiciales que llegan a la corte ahí la la suprema corte en ese otro antecedente que es de la misma ponencia por cierto la del ministro por todo Saldívar señaló esto que que ya ustedes referían la idea de que si son periodistas un poco se tienen que aguantar más que un simple ciudadano porque pueden defenderse porque pueden salir y tienen capacidad de difundir sus ideas y sus réplicas y sus y sus contra argumentos es relevante esta forma de entender ese equilibrio que tú misma mencionabas Jimena se pueden defender tienen canales privilegiados para hacer frente a estos ataques los medios de comunicación por supuesto que sí en en una sociedad democrática es normal que haya debate y es normal que haya debate y disputas entre los mismos medios de comunicación sucede aquí y sucede en cualquier democracia mínimamente respetable ¿no? y aquí lo que vemos es bueno es que los periodistas deben de tener una mayor tolerancia entre omisiones a su derecho al honor ¿por qué? porque son personas públicas como bien mencionaba María son son líderes de opinión y líderes de información incluso podría decir no solamente de opinión sino de información que se le da a la ciudadanía entonces pues vemos que ellos están en todo su derecho en cualquier momento de tomar el medio de comunicación en el cual forman parte y emitir su propia defensa lo cual es un poco difícil cuando se trata de ciudadanos que no participan dentro de los medios de comunicación que tienen que acudir al mecanismo de derecho de réplica y lo peor es que los medios de comunicación les pueden negar ese derecho de réplica y se han iniciado miles de procesos judiciales porque los medios de comunicación niegan el derecho de réplica a las personas que quieren defenderse pero no tienen acceso a un medio para poder comunicar esa defensa entonces sí en efecto las personas los periodistas los líderes de opinión se encuentran en una situación privilegiada para poder manifestar su defensa oye hay que hay que apuntar ahí ya lo ya lo vamos a agendar muy pronto para que grabemos un programa de ya lo dijo la corte sobre ese amparo de letras libres contra la jornada porque yo creo que esa sentencia junto con la que estamos analizando en este mismo programa son precedentes seminales son verdaderos casos líderes en materia de libertad de expresión en México y de libertad de prensa oye déjame regresar contigo María para un tema en esta lógica que ambas han mencionado de los equilibrios que se pueden generar entre derecho al honor por un lado libertad de expresión por otro el propio sistema dual que ya ustedes lo explicaron de manera muy muy clara podríamos pensar en esto María que hay un peso específico mayor en favor de la libertad de expresión una suerte de preferencia argumentativa aplicativa que los tribunales mexicanos deberían de tomar en cuenta o no como lo ves y la libertad de expresión tiene una posición preferente frente a otros derechos porque se considera que es la piedra angular de nuestra democracia en un determinado asunto privilegiar otro derecho o un interés particular puede afectar en general la libertad de expresión entonces sí son tienen una preferencia y solamente están excluidas de protección constitucional las expresiones que sean ofensivas y oprobiosas y además que sean impertinentes o sea es una excepción a la regla oye pues mira qué bueno que lo planteas porque de una vez entonces nos enfocamos en el tema de los límites que si está protegido que si está cubierto por la libertad de expresión y que es aquello que de plano queda afuera a ver Jimena te pregunto insultos lenguaje de odio comentarios impertinentes que por cierto bueno ahí ahí si quieren lo apuntamos esto para que yo les propongo que incluso que lo abramos a debate sobre la pertinencia o impertinencia que me parece que quizá iría más en la línea del derecho de réplica más que en la libertad de expresión pero bueno si quieren ahí lo apuntamos pero a ver insultos lenguaje de odio etcétera ¿está protegido o no está protegido? bien lo mencionó la sentencia o sea no hay no hay un derecho constitucional al insulto como tal pero tampoco están totalmente prohibidas las expresiones que insultan que ofenden en nuestro sistema de protección constitucional sino que se tiene que ver el contexto por ejemplo lo que sucedió aquí también el lenguaje de odio obviamente discurso de odio creo que ese sí está prohibido en su totalidad pero igual hay que atender como siempre a los hechos fácticos ¿no? pero como sucede en el caso mencionan pues es una pelea es una batalla entre dos medios de comunicación y los dos están en su derecho de poner en duda la calidad periodística la pericia de su trabajo ¿no? pero aquí lo que dicen es como ok puedes criticar al medio contrario pero ¿en qué tiene que ver que estés criticando el trabajo de alguien con decirle una expresión homofóbica en sentido peyorativo? o sea ¿para qué va esa expresión? no va a ningún lado y aparte genera un discurso discriminatorio no solo discurso discriminatorio incluso podría rayar en el discurso de odio entonces vaya eso no va a estar protegido pero por ejemplo si mi vecino me llega y me dice eres una marimacha pues realmente tampoco voy a solicitar la protección de la justicia federal porque mi vecino me dijo marimacha por ejemplo ¿no? entonces pues yo creo que tiene que ver con los supuestos fácticos de cada caso pero en general se podrían estar prohibiendo este lenguaje que es ofensivo que es oprobioso o es impertinente en un principio oye y en este sentido María a ver la calificación de un término de una palabra como insulto me parece que es lo que excluye ahí incluso obviamente esto está sujeto a debate y es y es algo que muchas democracias todavía no han delineado con claridad pero el carácter de insulto así directo comprensible por todos si excluiría una una cobertura de la libertad de expresión más allá del del contexto o no como lo es no yo creo que nadie va a invocar libertad de expresión cuando su discurso esté reflejando la opinión de una mayoría una opinión que sea bienvenida una opinión que esté estructurada en unos términos que sean no sé es difícil como calificar pero en términos que no resulten ofensivos para nadie que nadie se siente indignado bla 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 en la libertad de expresión cobra vida cuando el discurso que estás emitiendo no es bien recibido ya sea porque es una crítica dura en la que estás usando términos que tratan de llamar la atención o términos que tratan de hacer escándalo causar incitación indignar eso es parte de la libertad de expresión si la libertad de expresión protege tus ideas y tus opiniones también protege la forma en la que las emites la libertad de expresión no siempre se va a desarrollar en los términos ideales muchas veces la forma en la que se emite un discurso implica indignación enojo hartazgo y eso también lo protege la libertad de expresión pero en este caso había expresiones que se consideraron discurso homofóbico y eso no es lo mismo no es lo mismo insultar a alguien y decirle eres un corrupto a decirle eres a usar las expresiones que se usaron en esta nota porque en esta nota la ofensa no era o sea era totalmente impertinente la calidad de homosexual de una persona no tiene nada que ver con su labor periodística y definitivamente fue usada con una intención peyorativa en un contexto de un país donde hay un o sea el lenguaje crea imágenes el lenguaje representa realidades el lenguaje moldea nuestra sociedad un discurso discriminatorio que pinta y ayuda a construir estereotipos sobre un grupo por sus preferencias sexuales como inferior realizando jerarquías de las personas por sus preferencias sexuales acaba fomentando cierto tipo de actitudes de exclusión y que justifican acciones negativas hacia estos grupos esto es lo que la corte detecta en este caso y dice si si está protegida la ofensa si está protegido el debate si está protegida la crítica pero no está protegido el discurso homofóbico porque tiene estos efectos porque afecta a estos grupos en lo general porque perpetúa estereotipos sobre la inferioridad de una persona por sus preferencias sexuales eso es lo que no vale y es un espacio muy reducido de todo el discurso que nos pueda resultar desagradable oye ahora ahora que haces esta muy muy clara diferencia estaba recordando aquella famosa frase de New York Times versus Sullivan se acuerdan ustedes de esa sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos Unidos de los años 60 donde el ponente que fue William Brennan Jr. hablaba de la necesidad de un debate decía robusto abierto y desinhibido esa fórmula sacramental que tantas veces hemos citado creo que contribuye a marcar esa diferencia evidentemente la libertad de expresión puede ser ruda ¿no? lo pongo en estos términos puede ser incómoda puede ser sarcástica etcétera y luego en un pequeño espacio entraría algo que ya no es libertad de expresión que ya es esta cosa homofóbica etcétera ahora voy contigo Jimena para esto a ver decía María y yo creo que hay que entrarle porque no podemos negar la realidad el contexto el contexto importa pero en qué país en qué país yo por ejemplo todos hemos visto expresiones en los estadios de fútbol homofóbicas y hay veces que se genera un efecto contagio en esa masa ¿no? en esa actividad colectiva donde parece que está bien visto o que es correcto o que se vale como que hay una especie de palomita social una especie de aceptación ¿qué pasa con la cultura? por ejemplo Jimena si alguien argumentara oye es que esto es cultural de México es cultural y llegan y te dicen esto que bueno ya lo repito porque María ya lo citó y está en la sentencia y es un documento público puñal maricón o sea todos esos adjetivos homofóbicos ¿la cultura sería una disculpa? ¿sería un atenuante? ¿cómo entender esta parte Jimena? no no es bueno a mi forma de ver las cosas no es ningún atenuante no es ninguna permisión en efecto son cuestiones culturales ¿no? y como siempre toda cultura debe entenderse debe respetarse pero también debe llamar la atención que la cultura sobre todo mexicana es una cultura sumamente homofóbica sumamente machista donde la raíz de estos insultos homofóbicos también tienen una raíz en el machismo ¿por qué? porque intentan ridiculizar la feminidad en los hombres ¿no? por ejemplo la palabra maricón viene de marica y marica es una forma de decirle a las mujeres que se llaman maría por ejemplo marica o mariquita entonces al decirle a alguien maricón es relacionarlo con la feminidad y puñal y puñal por otro lado es otra forma de decirle a alguien que es pues justo lo que dicen en los estadios ¿no? entonces pues vemos como esto viene de una cultura donde tenemos muy arraigado el machismo muy arraigada la homofobia y pues por el simple hecho de que existan no significa que una corte tenga que convalidar esas violaciones a derechos humanos esas violaciones a la dignidad y a la igualdad basadas en que así son las cosas ¿no? entonces a mí me parecería un argumento muy pobre y muy chafa escudarse a través de la cultura para seguir haciendo esto tan es así que la FIFA tiene sanciones para la selección mexicana si no es que sus aficionados se cuadran a las políticas que ellos han dicho que no pueden decir ciertas palabras en el estadio y a ver quiero aclarar aquí también una cosa que justo leía varias columnas criticando la sentencia diciendo no es que la corte ya sacó del lenguaje del idioma español estas palabras no 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 o sea no 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 se sacan de lenguaje solamente la corte dice oigan aguas con estas palabras porque tienen este sentido porque generan este discurso discriminatorio que puede generar a su vez discurso de odio tengan cuidado con estas palabras para este caso no se necesitaban expresar entonces aquí la libertad de expresión no está protegida y pues bueno también por otro lado si se dijera que se expulsa de las palabras solamente con sentencias de la corte pues sería totalmente contradictorio porque pues mucho que sucede en la cultura queer y en otros en otras culturas de poblaciones vulneradas es que se reapropian de ese lenguaje que una vez que una vez los insultó por ejemplo en Estados Unidos la palabra nigger pues ellos lo utilizan se utilizó para criticarlos se utilizó para denostarlos y ahora ellos mismos utilizan esa palabra lo podemos ver también con la cultura queer por ejemplo las mujeres lesbianas en algún momento se les decía tortilleras como insulto pero ahora pues ellas mismas se dicen tortilleras y lo mismo sucede con las personas homosexuales se reapropian de ese lenguaje entonces pues decir que se prohíbe no es verdad y tampoco genera estos impactos de eliminar palabras de nuestro lenguaje sino con qué finalidad se está diciendo esa palabra con qué mensaje lo estás dando para reapropiarte para decirlo alá y se va para decirlo como broma para decirlo como insulto entonces pues de nuevo es totalmente fáctico oye y en este sentido se podría generar fíjate que esta crítica que mencionas Jimena yo también ya la había escuchado a la sentencia pero intentando ponernos también un poco en la postura de quienes no están de acuerdo y obviamente están más que en su derecho a disentir de la sentencia podría generar en la práctica María una especie de zona de indefinición por cuanto a qué palabras o qué conceptos sí están permitidos y cuáles no porque efectivamente podría uno pensar en una pluralidad de expresiones que tuvieran esa característica peyorativa que conformaran un lenguaje de odio que fueran discriminatorias pero que fueran no tan abiertamente insultos pues como en el caso que nos ocupa en la sentencia podría generar una por ejemplo hay críticos que dicen aquí está abriendo la puerta a la Suprema Corte a una suerte de pendiente resbaladiza donde sabemos dónde empezamos pero no dónde terminamos ¿puede haber esa zona gris María? La zona es totalmente gris o sea uno no puede la corte específicamente aclara en su sentencia que no necesariamente los términos que fueron calificados en esta sentencia como discurso homofóbico son términos que en todos los casos y en todos los contextos no estén protegidos por la libertad de expresión expresamente señala bueno en una expresión artística en otros contextos estas expresiones pueden ser permitidas sin embargo en este caso son discurso homofóbico porque tuvieron como finalidad hacer referencia a la homosexualidad como una condición de inferioridad y de exclusión porque tenían como o sea y porque en algunos casos el discurso homofóbico puede devenir el discurso de odio el discurso de odio incita a la violencia entonces creo que es muy distinto que un grupo históricamente discriminado apropie un término y diga estoy harto de escuchar esta palabra que me lastima y vamos a usarla para resignificarla eso es una cosa completamente distinta a que esa palabra se vuelva a usar para excluirte o para justificar para crear un imaginario un estereotipo sobre ti que o sea necesariamente sea discriminatorio entonces sí es una es totalmente gris pero también hay una línea o sea el fin no es lo mismo reapropiarte de un término a usar lenguaje discriminatorio para excluir para denigrar para generalizar y creo que o sea a mí me parece que muchísimas de las críticas que ha recibido esta sentencia son de personas que no entienden la gravedad del discurso homofóbico o sea les parece que no es grave que está protegido por la libertad de expresión porque uno puede decir cualquier cosa no es así la libertad de expresión tiene claros límites también existe el derecho a no ser discriminado también existe la obligación del estado de garantizar la no discriminación lo que implica que medios de comunicación como los en los que se publicaron estas notas o estas columnas tienen la obligación de contribuir a erradicar estos estereotipos que todos los días afectan a la comunidad LGBT no puede ser que no o sea que no haya o sea un límite a la libertad de expresión para intentar destruir estos discursos que tanto daño ocasionan generan un imaginario colectivo un estereotipo que trata a las personas homosexuales en específico en este caso a los hombres como si no tuvieran virilidad y se les asocia con rasgos femeninos como si eso fuera malo entonces aquí está lo que decía Jimena del machismo eres hombre entonces tienes que ser macho si no eres macho en los términos en los que la sociedad te dicta entonces ya eres menos hombre y eso es necesariamente malo y entonces hay como toda una homofobia literal que se juzgan las personas y se les excluye y también se justifica que ya sea en broma o ya sean acciones graves se les agreda o sea en una sociedad donde está permitido decir maricón punto lo que uno quiera también está permitido burlarse y eso es horrible o sea eso sí hay que vivirlo para entenderlo pero yo he caminado en la calle con amigos homosexuales y se han parado coches a gritarnos cosas como por ¿les parece broma? ¿no se dan cuenta del daño de la agresión que tiene que sufrir una persona solamente por su preferencia sexual? entonces creo que muchos de estos de estas críticas hay que filtrarlas porque simplemente se basan en un menosprecio al discurso de la igualdad ahí está ahí está el reto y es un reto que va más allá incluso que la propia que la propia sentencia bueno vamos a hacer una pausa no se vayan regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre el amparo directo en revisión 2806 diagonal 2012 con nuestras invitadas y estos límites que debe tener la libertad de expresión cuando se pone en juego el derecho al honor o ahora como muy bien lo explica María el derecho a la no discriminación sobre el que tanto tanto nos falta todavía en México regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos de regreso para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo directo en revisión el 2806 diagonal 2012 y quiero ahora regresar contigo Jimena para dejar claro esto que apuntaba María y que quizá valga la pena destacarlo el criterio de la corte se produce a raíz de una demanda civil como nos lo contaba al principio del programa María por daño moral por una presunta afectación así lo estima la parte actora de su derecho al honor pero no sería lo mismo si evidentemente se tratara de estimar expresiones de carácter artístico por ejemplo estoy pensando en una novela una persona escribe una novela y utiliza estos términos y los utiliza incluso de forma peyorativa con un ánimo de insultar etcétera pero el hecho de que estemos frente a una forma de expresión artística podría modular la apreciación que hiciera un tribunal sobre lo apropiado o no de estos términos Jimena es bien interesante esa pregunta podría decir por un lado que no y por otro lado que sí por un lado no porque digo finalmente es una expresión artística y también es una forma de libertad de expresión y pues bueno finalmente no se está dirigiendo ese discurso a alguien a una persona a la que va a dirigir el mensaje como sucedió en este caso que justo era esta guerra entre los medios de comunicación y creo que algo bien hacía Roberto Bolaño los detectives salvajes que justo utilizaba varios de este lenguaje diciendo cuñal o algo así o maricón algo así me acuerdo pero vaya finalmente como que no surgió tanto la crítica en la sociedad o fueron muy pocas las personas quienes criticaron pero por otro lado también se me viene a la mente que que sí podría ser cuestión de control este constitucional como sucedió en aquel caso del poema del poeta maldito ¿no? este que resolvió la suprema corte a finales del siglo pasado y ahí bueno se hablaba más hacia un insulto a los símbolos patrios pero aún así la suprema corte en ese momento dijo híjole la libertad de expresión en este caso encuentra su límite en la defensa de los símbolos patrios ¿no? pero totalmente puede ser debatible pero en este caso yo creo que igual una expresión artística que utilice este pues esas esas ese discurso que lo reproduzca que lo normalice sí podría llegar a ser problemático desde un punto de vista jurídico entonces vaya creo que no es una cuestión fácil de resolver yo creo que podría estar en una línea dependiendo del mensaje dependiendo de de la narrativa que se use en ese en ese caso pero es una gran pregunta oye esa sentencia que fue tan famosa ¿verdad? tan criticada de la primera sala sobre un poema que hablaba en contra de los símbolos nacionales y que dio lugar a muchos análisis yo en su momento también escribí al respecto y dije que me parecía lo reitero porque no ha cambiado mi criterio una pésima sentencia y un pésimo criterio porque además se usaba la vía penal la vía penal no la vía civil ahí hay una diferencia ¿verdad? con el caso que estamos viendo ahorita la vía penal para estimar si una persona que escribe poesía puede ser o no objeto de criminalización por hablar en contra de una entidad abstracta como pueden ser los símbolos nacionales que tendrán sentido para unos y no para otros ahí está yo en su momento usé para criticar esta sentencia otra de la Suprema Corte de Estados Unidos que era Texas vs. Johnson una quema pública de banderas en Estados Unidos imagínense usted lo que eso significa allá allá bueno la bandera es una cosa como si fueran las sagradas escrituras ¿no? y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo claro que se puede claro que se puede la primera enmienda de la Constitución protege incluso aquellas personas que están en contra de los significados comunitarios que tienen estos símbolos entonces ahí qué bueno que lo citaste Jimena me da mucho gusto lo peor es que esos esos tipos penales siguen vigentes siguen en el Código Penal Federal creo que como ultrajes a los símbolos patrios es una cosa así pero sigue sigue vivo oye es que mira qué bueno que mencionas la palabra ultraje porque otra crítica a esa sentencia fue que utilizaba un tipo penal ambiguo que es ultrajar ¿no? que es ultrajar para efectos penales en materia civil y de responsabilidad extracontractual lo podríamos discutir pero penalmente en fin ahí está ahí está la cuestión tantos años después fíjate y nos seguimos acordando ¿verdad? tantos años ya vamos para más de dos décadas de esa sentencia y nos seguimos acordando oye quiero regresar contigo María para una cuestión ¿qué tanto pudiera ustedes lo han encuadrado muy bien el tema del contexto ¿qué tanto pudiera ser relevante aquí pensar en una en una aplicación digamos a México de ese test que utilizaron tanto en Estados Unidos sobre un peligro real e inminente para limitar la libertad de expresión ¿se acuerdan todos ustedes del voto particular de Oliver Wendell Holmes cuando citaba el caso de la persona que grita fuego en un teatro abarrotado ¿verdad? y eso provoca que la gente se espante que la gente salga corriendo que se pueda lesionar el peligro real e inminente ¿lo pondrías como un elemento María para entender bien cuándo sí y cuándo no se pueden proferir ciertas expresiones? Yo creo que en este caso la corte excluye de protección al discurso homofóbico en su totalidad o sea es muy clara en que este tipo de discurso es un tipo de discurso que se va a considerar necesariamente oprobioso y entonces en este caso además se añade que era innecesario y entonces se excluye de protección no creo que el tema de que este test sea aplicable porque entonces tendríamos que ver si verdaderamente estás incitando al odio bla bla aquí la corte en relación con el discurso de odio lo único que dice es que el discurso homofóbico en ciertos casos puede constituir discurso de odio es el discurso de odio al que si dirías ok aquí si hay un peligro aquí si puede ahí si tendría como se actualizaría creo que con mayor importancia este test pero aquí la corte manda creo que un mensaje muy claro en relación a que las manifestaciones homofóbicas no están protegidas en este contexto bajo bajo ningún bajo ningún supuesto con independencia de que puedan constituir un riesgo no o sea aquí las estamos analizando versus el derecho al honor entonces el daño sería al honor y es otro contexto oye y en esto ahora fíjate aquí acabas de dar en el clavo de un tema que un poco empata con lo que le preguntaba a Jimena de la libertad artística porque el derecho al honor pues obviamente es imputable en cuanto a su titularidad a un sujeto específico en este caso la persona que como parte actora promueve el juicio civil de daño moral pero en la libertad artística esto quizá se dé de una forma más general más abstracta ahí tendríamos tal vez que hacer una valoración diferente y ya no te lo planteé Jimena pero me estaba acordando para hacerte la pregunta de esa famosa novela de Vladimir Nabokov que ustedes seguramente conocen que se llama Lolita donde refleja una relación de pederastia por ejemplo que es un delito es un delito y sin embargo cuando se ha intentado como censurar esa expresión artística la mayor parte de las personas pensamos que eso debería permanecer en el reino de la imaginación y que mientras esté ahí y no lo quiera traducir a la realidad una persona teniendo relaciones sexuales con menores de edad no habría problema en expresarlo artísticamente ¿qué reflexión te sugiere eso Jimena? Totalmente de hecho la verdad es que a veces me da hasta pena decir que es una de las novelas que más me gustan porque justo la gente te señala no, no pues es una novela en el cual es un pederasta que no sé qué pero es que también se tiene que ver desde la narrativa en el que abordan ese problema ¿no? no lo abordan en un sentido de que está fomentando la pederastía solamente lo aborda desde una narrativa en el cual pues el hombre enfrenta muchos duelos internos por ese gusto que está teniendo ¿no? y finalmente todo termina súper trágico y a mí me parece que no hace ninguna apología a la pederastía pero de nuevo tiene que ver y hay que tener el criterio de qué narrativa utilices expresión artística por otro lado como bien mencionada María yo creo que si una expresión artística utiliza un discurso de odio totalmente abierto que es muy diferente al discurso discriminatorio una cosa es el discurso discriminatorio ¿no? que normalmente va encaminada a hacer menos a personas que están dentro de las categorías sospechosas este a denostar esas personas ¿no? pero por otro lado el discurso este discurso discriminatorio puede llegar a ser discurso de odio cuando ya incita a ese odio ya incita acciones de desaprobación ¿no? lo vimos con Estados Unidos con una política migrante por ejemplo o lo podemos ver también en nuestro país hacia personas homosexuales que es lo que trata este tema entonces sí es muy distinto analizar qué palabras se utilizan qué narrativas sobre todo cuando es discurso de odio o sea sí hay que tener en cuenta varios elementos para determinar qué es discurso de odio incluso a mi parecer cuando se trata de una expresión artística o literaria porque se tiene que ver el contexto el clima social en el cual se está viviendo por lo menos en este caso puedo decir el clima social en México es de una violencia hacia las personas de la comunidad LGBT totalmente dañina ¿no? y sobre todo hay estudios que esta violencia ha aumentado en el contexto de la pandemia por otro lado también está el alcance ¿no? el micrófono de la persona que emite ese mensaje hasta dónde llega también como las probabilidades en que ese discurso derive de un daño por ejemplo si a alguien le llega ese discurso y al día siguiente se dice odio a todos los gays y me voy a golpear al primer gay que vea en la calle pues por supuesto va a ser un discurso de odio también pues quién lo dice ¿no? si es un jefe de estado si es un escritor si somos nosotros ahorita hablando en un programa también la intención el daño el daño la intención de hacer daño y también el contenido del mensaje entonces hay que tomar en cuenta todas estas particularidades para saber si algo está protegido o no en la libertad de expresión o en cambio si es un discurso de odio que a mi parecer hay una prohibición absoluta hay una prohibición absoluta y mira tienes mucha razón en hacer este énfasis en que una cosa es el discurso discriminatorio y otro el de odio que digamos podría tener una relación de género a especie ¿no? y podría ser dilucidado porque también me estaba acordando de aquel otro precedente sobre el cual ya hemos platicado en el programa de los tatuajes ¿sacaban ustedes aquella famosa sentencia también de la primera sala de una ponencia de la ministra Norma Lucía Piña que involucraba el uso de un signo nazi de un signo nazi que fue calificado como lenguaje de odio entonces esta diferencia que estás haciendo Jimena me parece toral me parece que aclara muchas cosas y que puede servir para fijar una frontera no necesariamente fija no necesariamente clara o nítida pero sí una una frontera estamos concluyendo el programa María nos queda un minuto pero no quiero despedirla sin preguntarte hay muchas críticas a esta sentencia pero también me parece que refleja una empatía una capacidad de comprensión de las diferencias y de lo que representa vivir en una sociedad plural que vale la pena resaltar que vale la pena recordar coméntanos algo al respecto a manera de conclusión María si fueras tan amable creo que es importante tomar en consideración como habíamos mencionado hace rato que esta sentencia se dicta después de un amparo directo en el que se privilegia la libertad de expresión porque en ese otro asunto eran dos medios de comunicación haciendo críticas a la editorial del otro entonces se determinó que el derecho al honor se encontraba atenuado porque eran medios de comunicación y además estaban debatiendo sobre temas de interés público que es la información que se divulga en ellos la objetividad de la información en ese caso en específico entonces llega este caso y parece que la corte está privilegiando el derecho a la libertad de expresión y lo lo hacemos o sea en esta sentencia también se hace énfasis en la importancia del de la libertad de expresión en que es un derecho preferente es la piedra angular de la democracia pero también cede frente al derecho al honor y ese es el debate libertad de expresión derecho al honor no estamos en otro debate y en específico las o sea la corte lo único que analiza en esta de estos artículos son dos expresiones maricón y puñal y dice estas dos expresiones o sea no analiza más del debate estas dos expresiones son discurso homofóbico y ahí lo que me encanta de la sentencia es el reconocimiento que hace al lenguaje a la importancia del lenguaje en cómo el lenguaje moldea nuestras ideas nuestra cultura y cómo construye estereotipos y cómo los estereotipos forman imaginarios colectivos respectivos respecto a ciertos grupos que legitiman la violencia en su contra o la discriminación y entonces me encanta cómo la corte en esta sentencia le da vida y le da valor a esta situación de discriminación que viven muchísimos grupos LGBT y dice esto no se vale esto está excluido ustedes están protegidos nosotros somos sensibles a lo que ustedes viven diario no nos importa más de este discurso no fue no era pertinente no era necesario vaya pues buenísimo el mensaje buenísimo el mensaje con el que cerramos el programa yo les quiero dar las gracias Jimena Jiménez María Valdés por habernos acompañado y por estos comentarios que no solamente explican las sentencias sino que demuestran también la capacidad de defender ideas en favor de los derechos humanos que tienen dos jóvenes juristas tan brillantes como ustedes gracias mil mil gracias y gracias a usted que hace posible su programa ya lo dijo la corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del tribunal constitucional de México hasta pronto de México